Andrés, Andrés, repásate el montón Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el montón Que se te sale el agua por el carburador Ay, qué noche tan oscura Ay, qué oscuridad tan grande Ay, qué niña tan bonita Si me la diera su madre Si me la diera su madre Ay, qué noche tan oscura Ay, qué oscuridad tan grande Andrés, Andrés, repásate el montón Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repásate el montón Que se te sale el agua por el carburador Ni te astires, ni te angobas Ni te jagas, te rogaré Que yo nunca he detendido Gracias, y me la diera su madre Buenas tardes, señora Buenas tardes ¿Quién la ve usted también moliendo gofio aquí? Sí, porque se cayó la brella Ah, y están haciéndola de nuevo Estamos formando la política Para que se haga otra vez homogénea, ¿no? Muy bien, otra vez bien Sí, muy bien Sí Muy bien Pues más alegre, mujer Pues nada, hoy estamos de romería Hombre y merenara En la romería del Carmen Y de Tantopura de Arte Y aquí estamos en la primera No la primera, una de las carretas Que es del centro de mayores de Telde Y aquí estamos con la amiga Pino Gonzalo ¿Qué tal Pino? Muy bien, aquí colaborando Y trayendo comiditas Para los pobres que lo necesitan La verdad que sí, que hay muchos Muchos Hay mucha cantidad, mucha pobreza Y hay que acordarlos de ellos Porque nosotros tenemos la comida Y hay muchos que no la tienen No sé, hay que colaborar Y traerle comiditas A los pobres Pero veo que tienes cargaditas, eh Cargaditas Cargaditas, eh Todos los mayores han portado un granito Han colaborado Y han traído Me alegro muchísimo ¿De todos los mayores? Sí Pues hay que dar las felicitaciones a ellos Sí Que son los que se acuerdan de que Hay mucha juventud que no tiene nada Muchos niños que no tienen que echarse en la boca Y por lo menos ustedes le llevan fruta Que dura 15 o 20 días Sí Porque hay muchos que llevan fruta Que no duran nada más que dos o tres días Mucha pobreza Sí, es verdad Sí, es verdad Que bueno Estuvo espectacular La verdad que sí Sí, sí, sí Yo dejé Un principio de fiesta Vamos Que nunca Nunca lo había visto así Hace por lo menos 5 o 6 añitos Es que no se veía eso Sí, yo estuve Dejé que era subiendo Haciendo el vídeo de lo que era el fregón Porque tuve que ir a grabar esta mañana Y ahora cuando llegué a casa esta noche Pues en tres pendientes y la rompería Pues muy bien ¿Cuántas carreteras al final? Ahora mismo hay tres carreteras y los barcos hay cinco en total Ah, está bien, ¿no? Sí, sí, sí Y grupitos Un poco ahora mismo no lo sé No me acuerdo Ahora mismo la Tata Tata ¿Cuántos grupos hay? Tata 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 ¿Cuántos grupos hay? Tata ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos grupos? Va a ser una buena romería niña Sí, la verdad que sí Va a ser una buena romería 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 Mira, ya le hay un vistazo a las carrozas Sí, ya ya estoy grabando por aquí Pues nada, cuando termines con eso Sigamos oliendo los huevos Sí, sí, sí Ahora digo yo que Háblétela bien Pues nada, chiquita Mira, aquí te falta Esto le tienes falta de esa mina Carmen Pues bueno, vemos aquí otra carreta Carmen 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 ¿Esta carreta de quién es? Sí ¿A quién corresponde? Gloria Pues no lo sabemos Porque... Vamos ¿Cómo vamos? Ya te voy para allá Para prepararte los platos Para prepararte... ¿Qué? Las papas, los huevos Ahí no hay huevos No, huevos Qué sucia Ya vamos Mira, traerme Toma el carro Mira Traerme Ahí tengo yo una estarina vacía Sí Bueno, vamos a dejarlo por abajo aquí Ponemos una ahí y otra aquí Mira, vamos Yo ¿Te callas? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo estás, Pepito? 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 ¿Hombre? Siempre he pegado a la música. ¿Ya te veo? Sí. Estás contigo como los lagartos. No sabemos ni que vas a venir. ¡Ja, ja, ja, ja! Me alegro. La familia bien. La familia bien. Bien. Estamos tirando. Venga, venga. Dos queridos. Save, gen, ya, ja! Es una risa de una sombra. Es de una sombra venida. Es de una copla. Es una Wanda elektronica. de una quitting mer년ka. Es una questionedidلة, Mi bonito hace coñe, que balanza, que balanza. Y se alemí bonito hace coñe, que balanza, que balanza. Y con un guante cuadrado, y con mi ojo, con mi voz. Puede lo más natural, de gracia de corazón. Y con un guante cuadrado, y con mi ojo, con mi voz. Puede lo más natural, de gracia de corazón. Mi bonito hace coñe, que balanza, que balanza. Mi bonito hace coñe, que balanza, que balanza. Bueno, en estos momentos, pues, comienzo la romería. El viento de Carmen, que se llama así de playa de Melenara. ¡Gracias! 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 Toma un chocho. 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 Toma un chocho.